¿Qué pasará este 23 de septiembre? ¿A dónde irán todas las cosas que conocemos y que existen? ¿A dónde irán todo eso que hemos descubierto? ¿A dónde irán todo eso que hemos descubierto? ¿Qué pasará con nuestros amigos? ¿Y qué pasará con los amigos de nuestros amigos? ¿Qué pasará este 23 de septiembre? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Hay tantos planetas que explorar? ¿Hay tanto en la tierra que disfrutar? ¿Qué pasará con nuestros amigos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Por qué? Esta estrofia vio timora